7 de junio, Día del Periodista, quisimos conversar con algunos de los periodistas más destacados de San Andrés de Giles para que nos cuenten acerca de su impresión de cómo están viviendo el periodismo en nuestra ciudad a nivel nacional y una pregunta muy particular, la mejor y la peor nota que les tocó hacer miremos esta nota que realmente va a ser muy interesante Alejandro Beltrán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenos días Feliz Día del Periodista, estamos visitando colegas en este día te vamos a preguntar cuál es tu impresión sobre la profesión, cómo está en este momento sobre todo acá en San Andrés de Giles Bueno, yo creo y también, bueno, te deseo un feliz día creo que estamos bien, creo que cada uno desde su lugar trata de mostrar sobre todo lo que ocurre en San Andrés de Giles con su impronta, con su opinión, con su mirada y me parece que eso es muy sano también para nuestra profesión Pablo Mómeri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Bueno, feliz Día del Periodista en principio Ustedes, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el periodismo? En principio te pregunto en San Andrés de Giles y después a nivel general al resto del país Bueno, en San Andrés de Giles es variado ¿Viste? Porque hay que hacer un poco de todo acá nosotros tratamos de hacer un periodismo periodismo desde el punto de vista de un programa que por ahí se dedique a eso a informar, a entrevistar y esas cosas eso lo hemos hecho en los últimos 35 años por ahí es muy particular pero bueno, después hay otras personas que mezclan por ahí el periodismo con juegos, con otras cosas y bueno, está bien porque estamos en una pequeña comunidad y hay que hacer de todo nosotros acá también hacemos de todo no es ningún secreto Y aquí en San Andrés de Giles ¿Viste? Somos más o menos lo mismo salvo, y gracias a Dios, la camada nueva de Gonzalo y Fran con los chicos que hacen feria americana en VAR los sábados InfoCiudad, por supuesto que veo que ahí hay una renovación gracias a Dios, porque estamos los viejos ¿Viste? Yo me estaba muy preocupado no veía pibes de entre 20 y 30 años con ganas de arrancar con esto digo, tienen que venir nuevas generaciones a laburar de esto, a informar a compenetrarse de lo que pasa en la ciudad y estos chicos lo están haciendo y muy bien Gonzalo y Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes Feliz día del periodista estamos visitando colegas y te queremos ver a vos también como periodista joven de la última camada y saludarte Bueno, muchas gracias Marcelo y el saludo para todos los colegas que en este día nos hemos comunicado desde muy temprano ¿Cómo ves? Bueno, vos estás acá en aeropuerto en FM Aeropuerto, también tenés InfoCiudad y Feria Americana, que es el programa que tenés los sábados en Radio Oval ¿Cómo ves el periodismo local hoy? Bien, creo que hay una gran diversidad de voces no todos pensamos igual y eso está bueno algunos representamos a algunas opiniones y otros a otros de la sociedad y eso está bueno porque hace que la gente pueda leer diferentes medios comunicarse de forma distinta también a través de la radio y de los portales de internet para sacar sus propias conclusiones sobre los mismos temas así que me parece que estamos en un muy buen momento justamente por eso, por la diversidad que hay a la hora de tocar los temas Marcelo de Paula, buen día Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, feliz día del periodista en principio Muchas gracias igualmente para ustedes ¿Cómo ves el periodismo en San Andrés de Giles hoy? Lo veo bien, comprometido, laburando mucho por ahí, bueno, escuchábamos recién una nota que decíamos aquí en la radio costando buscar noticias porque es un pueblo que está bastante, bastante tranquilo pero creo que cada uno desde su posición, a su manera y con su forma de ver la realidad creo que estamos bastante bien A nivel nacional un desastre, realmente La verdad que no sé si un desastre porque lo que hizo lo que la Nata bautizó como la grieta que viene de 1810 provocó un sincericidio del periodismo es decir, algunos responden a los intereses de los grupos mediáticos de los dueños pero otros se blanquearon digo, dicen lo que piensan lo que sienten e incluso apoyan determinada idea política que no está mal es de una vez por todas tiene que pasar eso en el periodismo en Argentina como pasa en los países más desarrollados del mundo en Estados Unidos los periodistas toman partido por tal o cual candidato en Europa lo mismo en los países más desarrollados es normal esto que hemos visto en los últimos 3 o 4 años A nivel nacional también salvando la distancia de que bueno, tal vez hay más medios de un lugar donde se defienden otros intereses y algunas voces están menos representadas pero también la diferencia que hoy tenemos es que el que se quiere comunicar o entender sobre algún tema tiene un montón de canales las redes sociales rompieron a los medios tradicionales y hace que cada uno pueda investigar que era el laburo que seguimos haciendo los periodistas pero que antes había que ir a una biblioteca a una editorial golpear una oficina ahora sobre un tema hay un montón de información pública donde cada uno puede construir su propia historia A nivel de país yo creo que está de alguna manera por ahí tratando de recuperarse de la famosa grieta y de por ahí una posición periodística respaldada por el gobierno anterior a través de lo que fueron los medios puntualmente kirchneristas que generaron una guerra y que por ahí los medios hegemónicos como decían ellos de un lado y estos grupos de otro esos medios hoy ya terminaron porque se acabó la plata del Estado y se acabó Yo creo que la política se ha metido y demasiado en nuestra profesión y creo que en estos últimos años sobre todo se evidencia aún más me parece que se ha marcado una gran diferencia entre aquellos que están de un lado aquellos que están de otro y bueno queda plasmado también sobre todo a través de la televisión A nivel nacional bueno recién preguntábamos cómo ha sido el cambio político veníamos de una posición fuerte con Cristina Fernández que por ahí tenía un dominio mayor de los medios o estaba más concentrado sobre todo con lo que era el tema pauta publicitaria y aquí me parece que ha cambiado no sé si hay más libertad veremos seguramente en estos meses de elecciones pero aparentemente se estaría trabajando un poquito más tranquilo creo desde cuándo sos periodista sabemos que hace muchos años estás con el diario es el medio La Libertad el más antiguo de la comunidad y vos creo que del año 84 que lo estás dirigiendo 85 desde cuándo sos periodista y por qué bueno precisamente en virtud de los avatares yo estudiaba en virtud de los avatares la política la dictadura cuando se pierde Malvinas el 27 de julio cuando en julio mismo la dictadura dice que levanta la veda política yo decidí hacer un programa periodístico y empiezo el 27 de julio de 1982 ahí en Radio Tito con un programa político los sábados pues yo estudiaba en la capital y los sábados hacíamos un programa a las 10 de la mañana donde el primero para que tengas una idea invitamos a Pedro Gallo que era el intendente destituido al diputado Chongo García que también fue destituido así arrancamos generando por ahí la parálisis de la ciudad que eran los parlantitos en las casas porque era gente que había desaparecido durante 6, 7 años en el sentido político y que de golpe un primer programa hecho con publicidad que iba a ver ese programa con estos candidatos con estas personas generó expectativa y hablamos de todo en esa época y ahí arrancamos y seguimos hasta hoy tengo que hacer memoria y hace ya más de 20 años cuando terminé la escuela secundaria que empecé a trabajar en FM Cristal porque bueno por supuesto me gustaba la comunicación me gustaba estar informado y bueno mientras iba finalizando ya mis estudios secundarios empecé allí no lo sé no lo sé sí, la verdad que no lo sé viste cuando te metés en algo y decís ¿qué hago acá? y de pronto te empieza a gustar y te quedás porque te gustó a ver siempre me gustó la radio de escuchar desde muy chiquito me gustó siempre el fútbol y siempre estaba enganchado porque bueno la tecnología de ahora no es la delante dormía con la radio pegada a la oreja y bueno alguien la radio perdón cuando estaba en el secundario no sé qué me dieron para leer y un pibe me dice no, che, qué bien lees ¿no te gustaría hacer radio? y por esa pavada caí acá y bueno ya hace veintipico años que estoy acá adentro ¿cuál fue la nota que menos te gustó hacer y la que más te gustó hacer? en orden invertido te lo pido dale la que más me gustó hacer lo comenté hace un rato hay una nota acá en Giles en el barrio del esfuerzo con familias de esa zona que me dieron una clase de vida y de cómo se pueden superar y trabajar en sí como también hay muchas notas a vecinos de Giles que son las que más me gustan las historias locales que a veces llegamos por un tema particular y nos encontramos con cosas que son espectaculares y la que menos me gustó hacer por ahí pasa más por el lado comercial alguna nota que bueno que vemos que la teníamos que hacer por el hecho de que nos representa para un medio un ingreso económico y hay que difundir algo que son las que menos vuelo tienen pero bueno a veces también hay historias muy lindas y la que más me gustó hacer lo decía esta mañana fue la que le hice en el año 90 a Carlos Bilardo que estuvo en San Andrés de Giles ya había venido de Italia cuando fuimos subcampeón del mundial de Italia fue una nota de 40 45 minutos brillante me gustó porque además viste cuando le preguntás todo lo que querés a un tipo y te contesta todo no te da vuelta esa nota es una de las que más recuerdo y la que menos me gustó por el contexto y porque nos mintió en toda la entrevista básicamente viste vos vas a buscar de un entrevistado que te diga la verdad pero bueno fue mintió desde que empezó hasta que terminó la nota aunque hoy Matías Bali me decía por whatsapp cuando lo dije esa fue la mejor nota que hiciste para mí no porque insisto nos mintió desde que empezó la nota hasta que terminó con la coartada que tenía fue Iribarra en la cárcel de Mercedes que fuimos con Ariel Pugeli a hacérsela esa nota no me sentí cómodo verdad no me sentí cómodo porque me daba cuenta que me mentía y en definitiva la justicia lo terminó condenando por 5 homicidios los de su familia estaba hablando con un tipo que había matado a sus padres a sus hermanos y a la tía realmente fue la que más me incomodó de toda mi carrera esa la tengo como la que más incómodo me sentí no la verdad que no tengo una nota como que más me gustó o una que no me gustó hemos tenido muchas investigaciones que han generado muchos problemas pero no no me han disgustado es decir uno no se ha arrepentido porque hemos llegado a la verdad al margen después de las consecuencias de todo tipo y color siempre hemos tratado de llegar a la verdad y creo que en 35 años siempre lo hemos logrado humildemente lo digo pero bueno ese es el fin del periodismo sí por la adrenalina que generó cuando vino Néstor Kirchner aquí a San Andrés de Giles todo el movimiento y además el presidente me gustó por el laburo que había que hacer las corridas como uno lo ve en televisión por Buenos Aires bueno uno le tocó en menor obviamente y tocó hacer una cobertura muy similar y la peor fue un hecho policial con un chico que bueno se ahorcó y bueno fuimos a cubrir y bueno estaba ahí fue choqueante porque nunca me había pasado y fue bastante duro es difícil ya me lo han preguntado una otra vez bueno si hago un poco de memoria quizás por lo emotivo recuerdo una cuando estaba en radio que pude hacer con mi viejo que estaba en la Antártida y desde lo emotivo siempre me marco ese momento Ale gracias y feliz día para vos lo mejor para ustedes gracias Mercedes gracias y feliz día para vos igualmente gracias a ustedes Pablo gracias por esto y tengas un lindo día periodista bueno igualmente a ustedes Germán gracias feliz día el periodista para vos y bueno que termines el día bien y que sea con felicidad y celebrando la profesión a vos también formás parte de FEMUNDO y de este nuevo proyecto del canal 2 de Giles Online de RTV que no empezó esto que estás haciendo todavía no empezó digamos que esto prueba esto se viene llega la televisión y con todo y eso me encanta Gonzá gracias feliz día para vos bueno muchas gracias a ustedes felicitaciones por este emprendimiento que nació con InfoCiudad más o menos de la mano en el mismo tiempo y siempre lo lo consumimos y el saludo para todo el staff de InfoCiudad para Sofía para Felipe para Elín para Diego para los dos Agustín y para todos los que nos dan una mano para que nosotros podamos seguir al aire lo hacemos propio gracias muy bien hasta luego